El dedo, el dedo, el dedo, el dedo, dale mano chula, le está como le meto El dedo, mami, el dedo, gózate mi ritmo y mueve el espelecto El dedo, el dedo, ponte en cuatro que voy directo El dedo, mami, el dedo, vamos a jugar al dedo Apague la luz y enseguida me conecto Subele el volumen hasta que mueve el esqueleto A ella le gusta el ritmo bonito Te tengo guiado todo su movimiento Me gusta como nace despacio que se lento Ella se luce, demuestra su talento Llegó la hora, no perdamos tiempo Vamos a jugar al dedo, ponte en cuatro que voy directo Si te agachas yo te lo meto Te hago vibrar todo el esqueleto Dale pa' encima, si te gusta el teto, no pa' Te gusta el choque, chocá, ya me explota la nota El cucumbo no te me parece pisar Ey, mamá, cucu está bueno, está bueno pa' morderlo Vamos a jugar al teto, tú te agachas y te lo meto Mami, cucu está bueno, está bueno pa' morderlo Vamos a jugar al teto, tú te agachas y te lo meto Si te agachas y la chiquilla es que es la que yo voy derecho Siéntate y Miseria, vamos a jugar al teto Si tu eres loca, mami, yo también travieso, mami, me gusta el teto, vamos a jugar al teto, vamos a jugar al teto, vamos a jugar al teto. Quédate, quédate pa' allá y enseguida te lo meto, el teto, el bejo, dale más mi chula, le gusta como le meto, el teto, mami, al teto, gózate mi ritmo y mueve la electro, el teto, el teto, ponte en cuatro que voy directo, el teto, mami, al teto. Llegó el imperfecto, el dueño de este quedo, agacha las nalgas que yo te lo meto, me dicen el perfecto, también el imperfecto, con capitán y con todo este gueto, sé que te gusta mi ritmo más que amélico, la enfermedad te cura porque está en los paramélicos, baila mi flow que tiene relojérico, para la gata esto es magnífico. Quédate, 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 qu gordita y de tona, comienza el Casanova de la vaca más lejana, si eres puto y puerta mi pongo se la firma, hoy lo asado, cuarentona, super chica, arrechona. Quédate pa allá y enseguida te doy el dedo, la compañía de profesionales, claro que sí, de calidad, al dedo papi, al dedo, pósate mi ritmo y mueve el estelecto, va a tener que ganarse un centavo más, y que aprendan a grabar. Escuchan batichicas, hermano en la película soy yo, el dedo, el dedo, que te retires, es mejor que el dedo, el dedo, que te retires, oye, se quemaron los patacones, pegaron y se apagaron, y no tienen na, y no tienen na, y siguen en na, y no tienen na. Y no tienen na, y no tienen na.